Como sugestivo y trascendental, fue calificado el imponente concurso provincial de declamación desarrollado la mañana del miércoles 14 de agosto en el Salón de la Ciudad, bajo la organización del Gobierno Municipal de Piñas, dirigido por el alcalde José Cueva González, y que contó con 18 participantes de colegios de 8 cantones orenses. El evento, por la calidad de los participantes, se revistió de profunda solemnidad y conmovió a los asistentes, pues las voces, la tonalidad, la mímica y todo el lenguaje corporal junto al contenido de las intervenciones mereció los mejores comentarios y en muchas ocasiones motivó el desgarre de lágrimas de emoción en varios de los asistentes, lo que hizo ratificar la fe en la juventud estudiosa orense, tanto del sexo masculino como femenino. El ofrecimiento del acto estuvo a cargo de la concejala coordinadora del evento licenciada Norma Moreno Ochoa, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, quien a nombre del alcalde y de todo el Gobierno Municipal, dio cuenta de la política institucional de apoyo a la cultura, agradeciendo la presencia de las delegaciones de los distintos colegios de la provincia, así como los integrantes del jurado calificador. El gobierno autónomo descentralizado municipal de Piñas, representado por el ingeniero José Cueva González, por intermedio de la Comisión de Educación y Cultura, que me honro en presidir, viene impulsando las distintas expresiones culturales, porque sabe que, además de la obra material que se viene entregando en los sectores urbanos y rurales, es de fundamental importancia la vida espiritual de la sociedad. Las participaciones de las delegaciones estudiantiles estuvieron brillantes y el jurado calificador, integrado por los ex directores provinciales de educación, magíster María del Rosario Palacios de Romero y doctor Franklin Balares Ortiz, así como por el licenciado Hugo Espinosa Versosa, miembro de la Casa de la Cultura, luego de una estricta selección, dio como triunfadores a los estudiantes Brian Javier Jumbo Lozano, del Colegio Zoila Ugarte del Andíbar de Santa Rosa en el primer puesto, Paula Andrea Elizalde Bejarano, de la Unidad Educativa 8 de Noviembre de Piñas en segundo puesto y Dayana Lisec Herrera Vinces del Colegio Nacional Sara Serrano de Maridueña de Guaquillas en tercer lugar. El anuncio de los resultados estuvo a cargo del doctor Franklin Balares Ortiz, quien en expresivos conceptos felicitó a los participantes, al alcalde, a la coordinadora y a todo el gobierno municipal por la organización de tan importante acontecimiento cultural. El licenciado Hugo Espinosa Versosa declamó en el intermedio del acto en una lucida intervención, así como también hubo la presencia musical del grupo de cámara del gobierno municipal. Los triunfadores recibieron un simbólico estímulo económico entregado por el gobierno municipal de piñas de 300, 200 y 100 dólares para los tres primeros puestos, incluida una estatuilla alusiva al Quijote de la Mancha, así como cinco libros donados por la Casa de la Cultura. Todos los participantes recibieron el respectivo certificado de asistencia en medio del aplauso de la concurrencia. Como siempre, se lució también el grupo de estudiantes de protocolo del Colegio Nacional Técnico Liovigildo Loaiza Loaiza.